Teniendo como marco de referencia la definición de admisión de personas para la gestión del talento humano, entendida como una serie de pasos concatenados, que tienen como fin la averiguación con base en requerimientos previos de la organización sobre aspirantes viables a empleados aptos y con idoneidad certificada. En este material se parte el patrimonio empresarial, recordando que el recurso humano evolucionó hacia el talento de quienes hacen posible que la organización alcance el cumplimiento de objetivos propuestos en su marco general. En el mundo moderno, ya no solo las organizaciones eligen a sus futuros empleados, sino que en muchos casos son ellos quienes se deciden por las de su preferencia. Una de las fases más importantes en el proceso administrativo es la etapa de integración de personas, es decir, el reclutamiento y selección de personal en una organización para contar con el talento humano requerido. Al ser uno de los más influyentes en todo el marco operacional del escenario que se esté hablando, en este caso la industria, debe ser muy riguroso. Es necesario contar con ciertos criterios evaluativos que harán que el área de recursos humanos contrate siempre a los candidatos más preparados. El objetivo de su labor siempre debe ir de acuerdo a los de la compañía, cohesionando con las actividades requeridas para un desarrollo óptimo de su trabajo. Existen dentro de todo este proceso diferentes etapas que se deben ir abordando con los candidatos para los cargos, las cuales son reclutamiento, selección, contratación, introducción, desarrollo y por último capacitación. Cada uno de estos pasos están dentro del marco conceptual de la integración de personas conocido como el afianzamiento del personal a la empresa, el cual también determina desde el primer momento lo que el empleado puede llegar a desarrollar dentro de los parámetros de la compañía. Es este proceso esencial para toda empresa, pueden surgir cambios. Existen muchas formas de ejecutar esta tarea, teniendo en cuenta que los procedimientos y métodos tradicionales siempre van a arrojar los mejores resultados para poder tomar las decisiones correctas, en busca siempre de beneficiar a la compañía. Existen dos formas de promover este proceso en la compañía. El primero va dirigido a una población profesional con enfoque laboral hacia el área requerida. Se trata de quienes harán el proceso para ingresar como personal nuevo. El otro es el que se desarrolla dentro de la compañía y promueve el enfoque multidisciplinario de los trabajadores para que puedan cumplir con nuevos objetivos organizacionales. Es por eso que el cambio dirigido hacia un tipo de personal que pueda cumplir diversas labores es tan solicitado en diferentes tipos de industrias. La primera etapa a tratar es el reclutamiento de personal, en el cual se reúne una población calificada para las vacantes a ocupar. En esta parte inicial es donde se consideran diferentes formas de seleccionar el personal. Se da paso entonces a la siguiente etapa, en la que se realiza un examen para evaluar los conocimientos sobre el puesto a ocupar o puede proponerse una problemática frecuente en la compañía para que el candidato la resuelva. Continuando con el proceso, el área de recursos humanos estudia a cada uno de los opcionados al puesto para comparar su rendimiento en este tipo de pruebas, según el promedio que ha sido determinado previamente. Si el candidato cumple con el promedio requerido, pasa a la siguiente fase que puede ser otro tipo de prueba que ayude a identificar sus capacidades y cómo podrían aportar beneficios a la organización. En otros casos, puede ser una serie continua de pruebas que determinen los mejores empleados para el cargo a ocupar y que permitan comparar el rendimiento de los candidatos. El proceso aún no acaba, ya que al ser tan riguroso debe terminar siempre con la decisión que incluya los mejores resultados para la empresa. Existen muchas formas de seguir con el proceso, siendo el mejor la integración del personal. Se inicia entonces con el periodo de prueba del empleado, que permita determinar si su rendimiento es el mejor o si tiene algún error por corregir, para así continuar con la contratación y terminar con el proceso. Al tener el personal seleccionado para el cargo a ocupar, la empresa estudia detalladamente el desarrollo de cada actividad realizada durante el periodo de prueba y determina si el profesional es idóneo para la vacante a ocupar. La parte contractual del proceso es la final. En esta se determinan aspectos monetarios, condiciones laborales, responsabilidades, legalidades, deberes y derechos tanto del empleador como del empleado. La gerencia o gestión del talento humano es la encargada del elemento dinamizador de todas las organizaciones contemporáneas. Se encuentra presente en las actividades de la sociedad humana. En el marco del mundo globalizado, es regulado por buenas prácticas de común utilización. Los gerentes deben estar al tanto de cambios conceptuales o prácticos en cuanto a la gestión del talento humano se refiere.